¿Cómo están doctores? Bienvenidos a su canal de YouTube Supermercado Dental. El día de hoy hablaremos sobre las características y diferencias de las diferentes lámparas de la marca Woodpecker. Antes de explicar las diferentes funciones de nuestras lámparas, vamos a explicar el funcionamiento del radiómetro dental. El radiómetro dental es muy importante para asegurar y verificar la intensidad de nuestras lámparas. Como podemos apreciar, nuestra lámpara tuvo una intensidad de 1000. Ahora, ¿cuánto necesita una resina convencional para proceder a su proceso de polimerización? Necesita como mínimo 450 de intensidad por 10 segundos. Comenzaremos describiendo el modelo RTA Mini S de la marca Woodpecker. ¿Qué viene en esta caja? El modelo RTA viene con un único botón que nos permite graduar el tiempo de trabajo de 5, 10 y 20 segundos. El diseño es ergonómico, muy ligero de trabajar. Con su único botón hacemos el fotocurado y pesa 105 gramos. Esta lámpara oscila su intensidad de 900 a 1200. Vamos a verificar la intensidad de nuestra lámpara con nuestro radiómetro. Nuestra lámpara está marcando una intensidad de 1000. Esta lámpara es muy recomendable para los estudiantes para que se puedan familiarizar con su primera lámpara LED. Ahora vamos a explicar la lámpara del modelo D de Woodpecker. Este modelo viene en su único color, color celeste. Viene en esta caja, posee tres botones. Viene el botón de prendido y apagado. El botón de tiempo que nos permite programar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 segundos. El botón modo que nos permite la función full sátil, intermitente y full. Esta lámpara posee una intensidad de 900 a 1200. Vamos a comprobar la intensidad de nuestra lámpara. Vamos a verificar la intensidad de nuestra lámpara. Como podemos visualizar, nuestra lámpara tiene una intensidad de 1000. Esta lámpara también tiene una función muy importante que es la función turbo. Y lo programamos poniendo nuestra lámpara en 5 segundos. Colocando nuestra lámpara en 5 segundos, nos da una intensidad mínima de 1500. Esta función la recomiendo para hacer pequeñas restauraciones de ionómero y de resina en los niños. Esta lámpara yo la recomiendo para los profesionales que van a hacer tratamientos convencionales no específicos. Ahora vamos a presentar nuestra tercera lámpara, la lámpara LED-E. Esta lámpara viene en su presentación de color blanco y color morado, viniendo en esta caja. Vamos a hablar de una de sus características principales, que tiene un cabezal de 360 grados. Muy útil para trabajar en la zona posterior, tanto inferior como superior. Aparte también posee un cabezal perpendicular de 90 grados, que nos permite fotocurar en las piezas dentarias, evitando la dispersión de luz. Vamos a aplicar las funciones de nuestra lámpara LED-E. Esta lámpara posee dos modos de trabajo, el modo P1 y el modo P2. Poniendo la lámpara en el modo P1, tenemos un tiempo de trabajo de 1 y de 3 segundos. Poniendo en su modo P1, vamos a tener la lámpara una intensidad de 2200 a 2600 de intensidad. Probamos nuestra lámpara y verificamos que nuestra lámpara emitió una intensidad de 2575. Este uso nos permite fotopolimerizar una resina de 2 milímetros en un segundo. Este podemos utilizarlo en los casos de pegado de brackets y en el uso de pediatría. Vamos a explicar ahora el modo P2, que tiene un tiempo de trabajo de 5, 10, 15 y 20 segundos. Este modo tiene una intensidad de 1000 a 1250. Podemos comprobar que nuestra lámpara tiene una intensidad de 1250 en este momento. Este modo lo utilizamos para hacer nuestras resinas convencionales. En este video hemos descrito las diferentes funciones y características de las diferentes lámparas RTA, LED D y LED I. Y también la importancia de nuestro radiómetro dental. Ustedes podrán elegir su mejor opción. Los invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube, Supermercado Dental. Y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.